Bienvenidos a GCN en Español. Hoy os traemos la bici del campeón olímpico Richard Carapaz. ¿Qué os parece a primera vista? Espectacular. Va, que metemos el globo y os contamos todos los detalles. Richard Carapaz se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores ciclistas de esta época. Un corredor capaz de ganar tanto grandes vueltas como algunas de las carreras de un día más prestigiosas del calendario. Como la prueba de ciclismo en ruta de los últimos Juegos Olímpicos. Desde que se proclamará campeón olímpico en Tokio, el ciclista ecuatoriano porta varios distintivos dorados en su equipación. Casco, gafas, zapatillas y unos ribetes dorados en las mangas del maillot. Pero si hay algo que destaca por encima de todo esto son los diseños de sus bicicletas. Y digo bicicletas en plural porque hemos visto a Richie montar dos bicis con diseños especiales distintos. La más vistosa y puede que más popular la Pinarelo Dogma F donde domina el color dorado. Y esta que os enseñamos hoy con un diseño más minimalista y con la que consiguió tres etapas y el maillot de mejor escalador en la última Vuelta a España. Ahora pasaremos a desvelar todos los detalles técnicos. Pero antes dejadme que os cuente por qué Carapaz escoge esta bici para los días más exigentes. La respuesta está en el peso. Este cuadro con el carbono al descubierto y detalles dorados es casi 200 gramos más ligero que el diseño dorado. ¿Peso de la bici? Deberás esperarte hasta el final. Esta Pinarelo viene montada con el nuevo grupo del fabricante japonés el Shimano Durace D2 de 12 velocidades a excepción de las bielas que son las del modelo anterior del Durace y son de 170 milímetros. Estas llevan el potenciómetro de Shimano incorporado y vienen montadas con un 54 de plato grande y 39 de plato pequeño. Lleva una patilla anti salida de cadena de la marca K-Edge y los pedales, como no, también son los topes de gama de Shimano, los Durace. Sigamos la cadena y vayamos a la parte trasera. El desarrollo escogido es una piñonera de 11-30 de 12 velocidades. El cambio trasero, como ya hemos comentado anteriormente, es el Durace electrónico de 12 velocidades y es aquí donde se encuentra la centralita del nuevo grupo de Shimano. En cuanto a las ruedas, para esta ocasión, Richie decidió montar la Shimano Durace C60 para tubeles y con un perfil de 60 milímetros. Los neumáticos que monta son los Continental 5000 S Tubeles Ready de 28 milímetros de ancho. Vayamos a la zona de conducción. Por lo que hace al manillar y la potencia, utiliza el característico 2 en 1 de Most, marca de componentes de Pinarelo, el Talon Ultralight. El manillar tiene una anchura de 38 centímetros en la parte superior, 40 centímetros en la inferior y la potencia es de 120 milímetros. Las manetas son las nuevas Durace, el soporte para el ciclo computador es también de Most y el ciclo computador es el Garmin 830. Pasemos a los frenos. Son frenos de disco hidráulicos y de medidas estándar, 160 milímetros el disco delantero y 140 milímetros el trasero. Todo del modelo Durace. Y antes de desvelar las medidas del corredor y el peso de esta preciosidad, vayamos al asiento. Un sillín Fisicantares R1 totalmente personalizado para el campeón olímpico. Sigamos un poquito para abajo y fijémonos en los portavidones. Son los Elite Leggero de 17 gramos cada uno. Ahora sí, vamos a ver las medidas y el peso. El ciclista ecuatoriano mide 1 metro 70 centímetros, utiliza una talla de cuadro 50, altura de sillín de 70 centímetros y un largo de punta del sillín al centro del manillar de 53 centímetros. La diferencia entre sillín y manillar es de 9 centímetros. Finalmente, veamos el peso exacto de la Pinarello Dogma F de Carapaz. 7,250 kilos, 150 gramos. Interesante, con unas ruedas de tanto perfil no está nada mal. Y es que esta bici montada con ruedas Durace C36 quedaría en 6,991 gramos. Vamos, de las bicis más ligeras y polivalentes que hemos visto este año. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que hayáis disfrutado viendo esta bici igual que nosotros, lo hemos disfrutado haciéndolo. Y nos vemos en próximos vídeos de GCN en español. Hasta pronto, chao, chao.